6 a 19 horas, con rama quesada, vaca, la vuelta al pan. Y ahora sí, ya estamos en el estudio Luis Alberto Espineta, está la banda Face Cream. Todo listo para esta primera parte del set. Estudio Luis Alberto Espineta, metete en Vorterix.com. Un lujo hoy tener a Face Cream, aquí en Vorterix.com. Gracias por ver el video. Un cielo tan gris otra vez, un blanco reflejo donde esté. Tus palabras, un alma tan suave que una marea más. No hay nada que abordar, no hay nada que abordar. No hay nada que abordar, no hay nada que abordar, no hay nada que abordar. Ahora ya sos mi lado, más me he pelado. Una vuelta más, y ahora voy detrás. Y ahora voy detrás. Y ahora voy detrás. I say hey oh no, I say hey oh no, I say hey oh no I say hey oh no, 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 I ¡Suscríbete al canal!